Personas, incluyendo niños, quienes comían en un restaurante Burger King de Denver, se llevaron un tremendo susto cuando un guardia de seguridad fue amenazado con un arma de fuego. El incidente tomó lugar en este Burger King localizado en la avenida Colfax y la calle Calamath, justo frente al recinto universitario de Auraria, cuando el guardia de seguridad pidió a un hombre que saliera del restaurante anoche. El sospechoso, no identificado, sacó una pistola y apuntó al guardia, pero acto seguido, varias de las personas alrededor de él le cayeron encima hasta que llegó otro guardia, quien inmovilizó al sospechoso con una descarga de pistola eléctrica.